Hola que tal mis bellas amigas continuamos trabajando con esta hermosa labor de las esferas hoy vamos a utilizar los siguientes tonos que son amarillo oro, si no tienen amarillo oro amigas pueden utilizar algún amarillo que tengan no precisamente tiene que ser amarillo oro rojo tomate, también si no cuentan con rojo tomate pueden utilizar algún rojo que tengan vino caramelo azul turquesa, si no tienen azul turquesa también pueden utilizar algún azul que tengan solamente que sea parecido azul marino blanco blanco también voy a utilizar este color que es metálico se llama aluminio vamos a utilizar glitter plata si no tienen glitter plata no se preocupen solamente así dejan su labor me voy a apoyar de dos pinceles de uno del número 6 lengua de gato al igual que uno del número 2 vamos a comenzar a trabajar con la siguiente esfera que tenemos aquí vamos a aplicar caramelo voy a aplicar caramelo de aquí hacia dentro de la esfera donde está junto de la otra esfera ahí vamos a aplicar la sombra con caramelo voy a aplicar la sombra con caramelo de aquí hacia afuera vamos a aplicar la sombra con caramelo muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar amarillo oro voy a aplicar la sombra con caramelo siempre vamos a ir aplicando abundante cantidad de pintura amigas para que nuestra labor se vea muy bonita vamos a aplicar y fundir muy bien con el caramelo denme un saludo a erixotelo de allende veracruz con caramelo vean de esta forma nos va a quedar ya que realizamos toda la base ahora vamos a emplear luz con blanco y vamos a emplear el blanco de aquí hacia abajo y vamos a ir difuminando la pintura con movimientos circulares vamos a ir integrando la pintura en todo el contorno vamos a aplicar el blanco este y todos los diseños amigas se los comparto en mi grupo en facebook el grupo se llama pintando y creando con coni solamente envíen solicitud y ahí estos diseños todos los que les comparto aquí mismo en el canal ahí los podrán encontrar vamos a ver de esta forma nos va a quedar ahora vamos a dar luz en esta parte de aquí igual vamos a aplicar un pequeño puntito blanco y solamente vamos a difuminar pero de los lados en esta parte de aquí vamos a aplicar otro pequeño espacio de luz aplicamos el puntito y solamente vamos difuminando hacia los lados vean ya que realizamos esto amigas ahora vamos a utilizar el color vino y en esta parte de aquí en medio hacia los lados vamos a aplicar el vino vamos a difuminarlo bien hasta donde llegue ya que lo aplicamos la vamos muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el rojo tomate recuerden que si no tienen rojo tomate amigas pueden utilizar algún rojo que tenga no precisamente tiene que ser este color y ahora vamos a aplicar el rojo tomate de los lados hacia adentro para fundir muy bien con el vino esto lo vamos a hacer amigas en todo el contorno esto lo vamos a hacer amigas en todo el contorno abiertse amigas en todo el contorno vamos a aplicarlo y vamos a fundirlo muy bien con el vino vamos a aplicarlo vamos a cuidar que las orillas nos queden muy bien definidas que nos queden bien marcaditas que no quede carcomida la orilla ahora ya que realizamos el vino aquí en medio en rojo ahora vamos a dar sombra también apoyándonos de un pincel más pequeño en esta parte de aquí vamos a aplicar y difuminar muy bien ahora vamos a utilizar blanco para dar luz vamos a tomar pintura solamente de un lado del pincel y vamos a comenzar dando luz desde aquí arriba hacia abajo vamos a ir aplicando y difuminando muy bien en todo el contorno vamos a ir aplicando el blanco voy girando mi labor poco a poquito ya que aplicamos difuminamos muy bien toda nuestra pintura ahora amigas en esta parte de aquí vamos a dar luz vamos a aplicar blanco y vamos a difuminar un poquito ya que aplique la luz en este lado también vamos a aplicar luz en esta parte de aquí solamente aplicamos blanco y vamos a difuminar muy bien aplicamos y difuminamos muy bien la luz en este lado de esta forma ahora amigas vamos a trabajar con la siguiente esfera esa la vamos a realizar en azul vamos a ocupar azul marino vamos a hacer lo mismo que hicimos con la roja vamos a emplear el azul marino de en medio hacia los lados difuminando muy bien hacia los lados la pintura sin miedo amigas tranquilitas a la hora de pintar para que sus labores les queden hermosas vean ya que realicé esto vamos a lavar nuestro pincel muy bien y ahora vamos a utilizar azul turquesa y vamos a aplicarla aquí la pintura y vamos a fundir muy bien hacia adentro nuevamente con el azul marino y vamos a ver seguimos aplicando y difuminamos muy bien hasta llegar al centro para fundir muy bien con el azul marino estas esferas llevan la luz en diferente posición ya que son completas y también la sombra van en diferente posición ya solamente nos falta una esfera para terminar y empezar con todo lo demás espero que hayan casita y hayan avanzado con sus hojitas vean ya que tenemos realizado esto amigas ahora vamos a dar luz nuevamente a la esfera tal como lo hicimos con la roja vamos a emplear primero la luz a los lados empezando desde aquí arriba voy a aplicar y llevo hacia abajo en todo el contorno vamos a ir aplicando y difuminando muy bien vamos a ir segundo la luz a la luz a la luz a la luz aquí Iba Gracias. Como pueden ver, amigas, en esta área de aquí nos faltó sombra. La vamos a aplicar con azul marino. Ya que realizamos esto, ahora vamos a dar luz a la esfera. Vamos a dar luz con blanco. Quiero mi labor un poquito. Recuerden, vamos a aplicar blanco en esta parte de aquí para dar la luz. Ya que apliqué el blanco, solamente voy a difuminar hacia los lados la pintura. Ya que apliqué luz de ese lado, ahora vamos a aplicar también luz en esta parte de aquí abajo. Aplico el blanco y solamente difumino hacia los lados la luz. También en este extremo voy a aplicar una pequeña cantidad de luz. De esta forma. Ahora, amigas, con el color aluminio y apoyándonos de un pincel pequeñito, vamos a hacer estas áreas que tiene. Ya que tenemos esto listo, ahora con glitter plata, amigas, vamos a marcar el contorno de cada una de ellas. Solamente vamos a aplicar glitter plata. Aquí también. Y si queremos, podemos marcar pequeñas rayitas. De esta forma vamos a realizarlo. Espero que les haya gustado este video, amigas, y que ahí en casita avancen. Si es así, recuerden, no olviden darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día asamos más. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye.